El silencio que dice sin decir, no dice nada, no son nada los gritos de los hombres, no pasa nada cuando pasa el tiempo, no pasa nada, solo un parpadeo del sol, un movimiento apenas nada, no hay redención, no vuelve atrás el tiempo, los muertos están fijos en su muerte, y no pueden morirse de otra muerte, intocables, clavados en su gesto, desde su soledad, desde su muerte sin remedio, nos miran sin mirarnos, su muerte ya es la estatua de su vida, un siempre estar, ya nada para siempre, cada minuto es nada para siempre, un rey fantasma rige tus latidos y tu gesto final, tu dura máscara labra sobre tu rostro también, el monumento somos de una vida ajena y no vivida, apenas nuestra. ¡Gracias!